La unión 2 de mayo, la gana de Cochamarca, jajaja ¡Dónde la cochamarquina, tú y serio! ¡Yuda! ¡Tú y la indígena! ¡Javier Colón es mi juventud, el carácter! ¡A ver, San Canario es Juan Lulosa! ¡Los años se van a pasar! 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 Dice que el tiempo pasa y no pasa en vano Ahí está la melodía de Juventud Huercán y la voz de Javier Dolores Buenas Dolores, dale Dolores Dolores traducciones Sí, la salida Para el saludo del mundo Echale, chale, 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 chale Señorita Catinera Yo me encuentro ya dormido Con el corazón querido El gallo con tanta fruta Y no aprovechando que el hombre Con su trabajo Mantiene dos, tres, cuatro El gallo con tanta fruta Y no aprovechando que el hombre El otro con su trabajo Mantiene dos, tres, cuatro Así como Freddy, mientras me dice que... Yo no soy... Vamos ahora... Yo no voy a decir que la mujer Yo no voy a decir que la mujer Yo no voy a sacar Yo no voy a salir Venía, María, Marín Venía, María, María Una espías de los cinco Arriba, Marazón P worna Pachapacca, Señor Abríba, Marazón A esa pichera que la están tomando A esa pichera que la están tomando No... ¿Dónde están los arrastrados? ¡Arriba oteros! ¡Las delas delas arriba! ¡Las delas delas arriba! ¡Las delas delas arriba! Saludos, comisos Se ron más como ayer La familia Navarro Siempre se pone moradores Hoy día cargo Es como Rami, no hay olvides Y vámonos allá Más allá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!